Cuentos que cantan Lo que terminó despertando mucha curiosidad en los padres Por eso un día Se decidieron todos los padres A ir a buscar a los niños al río Ya no los esperaron a que volvieran Allí pudieron observar Que los niños se desviaban hacia la cascada del río Donde habitaba un ser muy particular Una enorme criatura se escondía debajo de aquella cascada Y era nada más y nada menos que un dragón Sin embargo Aquel dragón no era como los que salían en las historias Que contaban siempre por los pueblos Esos que lanzaban llamas Y atemorizaban a todo el mundo No, éste era más bien todo lo contrario Aquel extraño dragón Se veía muy manso Y parecía estar encantado jugando con los niños sin parar Pero los adultos no parecían estar demasiado convencidos De que el dragón no estuviese fingiendo Para comerse después a los niños de un bocado Por lo que se fueron con mucho miedo Llevándose a sus hijos con ellos Y les prohibieron volver a ver al dragón Los niños se pusieron muy tristes Porque todos querían seguir viendo a su gran amigo Siempre le llevaban manzanas para merendar Y el dragón bebía grandes sorbos de agua del río Para jugar lanzándoselo a los niños Como si fuese un elefante Tras el castigo de los adultos Todo era muy aburrido y triste Todo era muy gris De nada servían las palabras de los niños Ni sus comentarios Acerca de las bondades del dragón Porque en realidad Nadie escuchaba nunca a los niños cuando hablaban Pero no solo los niños sentían tristeza El dragón, desde aquel día No había vuelto a salir de su cueva Y nadie había vuelto a visitarlo jamás Tarde tras tarde El dragón se preguntaba Dónde estarían los niños Con sus manzanas Con sus risas Y qué sería lo que les había podido pasar Para no volver Pero el tiempo pasaba y pasaba Y de nada servían sus preguntas Ni su preocupación Por lo que un día Decidió dejar de llorar Y abandonó su cueva El dragón Por primera vez en muchos años Se levantó del suelo Y puso su pesado cuerpo a caminar Lo que hizo dando tumbos Por su enorme peso Cuando consiguió salir de la cueva El dragón pudo volver a volar Como lo hacía hace muchos años Sus alas eran pequeñas Pero aún le servían para tomar impulso El dragón vio a las aves danzar Vio a los caballos corriendo por los prados Y a las nubes chocar contra las montañas Y deshacerse como el algodón Y así siguió Hasta que encontró el principio del camino de tierra Que los niños dejaban al ir hasta su cueva cada tarde Pero cuando los aldeanos vieron la sombra de algo gigante Que se acercaba hacia ellos Comenzaron a gritar Y todos los guerreros desenfundaron sus espadas Para poder atacar a lo que parecía un horrible monstruo Afortunadamente Y antes de que empezaran a volar flechas y piedras El dragón bajó hasta la tierra Se sentó Y agachó la cabeza Al verlo Los niños no podían parar de gritar de felicidad Era su dragón El dragón de la cueva Al reconocerlos El dragón se tumbó de espaldas en el piso Y dejó que los niños treparan sobre su panza Jugando, saltando Y cantando canciones que le hacían mover su enorme cola Y en aquel instante Los adultos pudieron comprobar por sí mismos Que la enorme bestia No era un peligro ni una bestia Y que estuvo mal no escuchar a los niños Cuando les dijeron que era bueno Y que solo quería jugar Aquel dragón Había crecido solito en la cueva Pues se había perdido en uno de los vuelos de su mamá Y no sabía Que era ser malo Ni lo que eran las bestias Tan solo sabía Quienes eran los niños Y lo fantástico que era jugar durante horas con ellos Y entonces Los adultos pidieron perdón al dragón Que en agradecimiento Escupió un montón de agua de la cascada Creando un grandioso y divertido tobogán de agua En la plaza del pueblo Que ahora se llamó La tierra del dragón amigable Para que te duermas niño De pelo de trigo Yo le robo al aire viejo El canto de los grillos Para que su brillo de alas No traiga el desvelo Lo pondré en una tinaja De algodón del cielo Duerma que la noche viene Oscureciendo el alba Alzando su capa negra Toda agujereada Prende la luna menguante Su vela chiquita Y en sus ojos Arde el sueño Como una arenita No es que todo esté tan calmo Como aquí parece Pero voy cantando al menos Lo que usted merece No es que todo sea tan bueno Como aquí parece Pero voy cantando al menos Lo que usted merece Duerma que llegó la noche Estrellada y honda Y anda uncida de su coche Repleto de sombras Y por lámparas cimera Cuelga el lucerito Su luciérnaga estrellera Por el infinito No es que todo sea tan bueno Como estas palabras Pero el sueño es necesario Pa' que vuelva el alba Que si usted me sueña el día Un poco más bello Yo me gasto la vigilia Listo para hacerlo Lo que usted merece Listo para raros Lo que usted quiere